Nada, aún quedan 90 minutos. Siento que el equipo tiene las condiciones para ir allá a remontarlo. Ahora vamos a trabajar durante esta semana, remediar los detalles que nos hacen falta y ojalá que se puedan completar. ¿Con Gabriel esa expulsión les cambió el panorama en el día? Claro que sí, porque estábamos manejando bien en el partido. Por ahí nos empezaron a llevar y nos metieron encima. Ya tuvimos que plantearnos diferente, pero un 1-0 no es mucha la diferencia. Es cierto que se hablamos en casa y eso es importante.